Nacida de la sombra, os traigo hoy mi verdad. Nacida del barro. Nacida de la diosa Gaia. Gaia. Gaia ofreciendo su lugar, toda esta tierra. Toda la tierra que creciendo y decreciendo siempre está. Su más querido barro. Toda esta tierra, en el tanto también a través de montañas, tsunamis, terremotos y ilusiones. A través del movimiento, de rotación y de traslación alrededor del sol. La luna nueva augura en nuevos tiempos. Lo que en la sombra inicia, abrazamos con tormento. Pero no ha de ser así, no tengáis miedo. La sombra augura en nuevos tiempos. La luna y el sol mantienen conversaciones fugaces a corazón abierto. Su encuentro es alentador. Tú también naciste en el barro de Vientre de Valle, entre líquido ambiótico y ventrañas. Agarrándote al cordón umbilical que te une con la más absoluta divinidad. Nacida de la sombra, os traigo hoy mi verdad. Que no es otra que la tuya, y aunque con mirada distinta, con otros ojos, comparte ella la certeza de amar. He escuchado el latido de la tierra a través del mal, de la inmensidad brillante que espeja lo que somos. He escuchado el latido de la tierra a través del tambor chamánico. La irrefutable palabra que te dicta lo que en tu corazón se ospeda o se había olvidado. La indiscutible verdad. Esta es la verdad que os traigo. Nacida del agua y del barro. Del lado más profundo, jamás contado. Yo os digo. Todo, todo es amor. Todo es amar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!